Aire control Aire control Aire control Aire control En la ciudad Aire control Aire control Aire control Dice la abuela Aire control 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 ¡Gracias! 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 De allá abajo vengo yo caminando De allá abajo me vienen mirando raro De allá abajo vengo yo caminando De allá abajo me vienen mirando raro Se perdieron buscándome, se perdieron Se perdieron buscándome, ellos se perdieron Bajo el sol de un caluroso día 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 ¡Gracias! 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 Me dijiste cosas que no puedo yo entender A tu olvido te miré desde la terraza Me dijiste cosas que no puedo yo entender El mar del sur Me dijiste cosas que no puedo yo entender El mar del sur Me dijiste cosas que no puedo yo entender Y al lugar conmigo Y al lugar conmigo No te amo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!